hola amigos como están aquí continuando con la campaña de galoputi ahora vamos a subirnos a nuestro mochito para escapar este juego no da chance a muchas pausas así que luego entramos a la acción y yo te sigo como tú quieres vamos vamos el lomo le dices no muy bien qué bueno luego manejando y solito me atraviesa a ver a ver a ver me mato me mato me mato está difícil la manizada a ver quítate vale bueno vamos a poner la mollera y yo te sigo vámonos en mi Harley debe ser una Harley una botona vámonos vámonos al camión espérame ok ok ya muere 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 jajaja caigan como moscas aquella el helicóptero me voy a durar el helicóptero no las motíes de barra ok muere rusos son rusos sí muere lo que sea ahora que no se va a saltar al tren voy a saltar me caigo, ayúdeme gracias camarada queremos una camarada gracias Mason yo soy Mason yo soy el Mason y así fue como escapé me pusieron a prueba sabían que no me doblegría y no me doblegría maldito el gobierno quería a Dragón quería que usted le matase maldito gobierno no mames lo utilizó pero van a pagar por esto me vengare si es que es algo de aquí bueno pero tengo que averiguar donde estoy y ya después veremos soy Mason Alex del pentagon le permitieron volver al servicio y lo llevaron al pentagon ahora si yo me llamo al pentagon no persigue ese me ve lo he visto en algún lado los hombres de negro ah si porque camina tan extraño el tipo así como jorobadín secretario secretario su reputación no precedes acelere anda mía no tiene miedo de conciencia ni debilidades se apellida Dragón porque no se apellida López Pérez Sánchez Beltrán no Dragón a mí llévenme a hablar con su superior que pasa con los Dragones NINGA su pitó corre 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 por eso estamos aquí para ver si puedo fiarme de usted hola guapa adiós bombón que bueno salido arroz típico mexicano no mamacita te comes te comes los pajarichos papapapapapam papapapam no vamos a caminar tanto vamos a ver que pretenden vamos Me trajeron a recorrer toda la instalación, es un tubo. Este lugar se construyó en el 43. Apenas lo utilizamos. Gracias, señor secretario. Buena suerte. Miran los elevadores. Me siento. ¿Quieres ser bueno aquí, pues? Agente Mason, lo siente mío. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el presidente. ¿Presidente? Tenemos un gran problema con los comunistas. Nuestra libertad y modo de vida están en peligro. ¡Oh, señor! ¿Qué es que ando, ando marihuana o qué? ¿Por qué está luciendo cosas? Anda, pacheco, mi mono. Se le pasó la pastilla. Señor Mason, no ocupe seré. No, no. No. No, no. No, no. No, no. y y tenía que sabotear el cohete no puedo quitarme estos números de la cabeza y 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 hay que ocultarlos aquí y 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